Hola que tal, solo para recordarles que este sábado 9 de enero tenemos nuestra acostumbrada cita a las 5 de la tarde en el canal peces beta colección hinojosa, en esta ocasión vamos a tener una variante, transmitiremos un video en vivo a las 5 de la tarde y un segundo video en vivo a las 6.30 de la tarde, el primer video en vivo está dirigido a los suscriptores del canal, el tema que vamos a tratar es el acuario de cuarentena, porque debemos de tener un acuario de cuarentena, cual es su importancia, el segundo video en vivo lo vamos a transmitir a las 6.30 de la tarde, ese va a estar dirigido a los miembros del canal peces beta colección hinojosa, en el cual vamos a ver como sacar una apuesta adelante sin el macho, vamos a ver lo que es la incubadora, vamos a ver que partes forman parte de esta incubadora y vamos a ver sobre todo como podemos meter todo el nido, todos los huevos dentro de lo que es la incubadora, ya lo sabes tenemos una cita a las 5 de la tarde en el canal peces beta colección hinojosa